La Eucaristía es la fuente y culmen de toda vida cristiana. Es signo de unidad, vínculo de caridad y banquete pascual en el que se recibe a Cristo. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna. A partir de este momento, escucharás la celebración de la Santa Eucaristía desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén. Sean todos bienvenidos a la Santa Eucaristía en la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén. Hoy, celebramos el banquete celestial al que el Dios nos convoca en este vigésimo segundo domingo del tiempo ordinario, en el que el Señor nos instruirá con su palabra, para que actuemos siempre con humildad y sencillez, trabajando desinteresadamente por los demás. Pidamos al Señor un corazón sencillo y comencemos alegres esta celebración. De pie, por favor, recibimos a Fray Reinaldo Chirinos, de la Orden Agustinos Recoletos, quien preside la Santa Eucaristía. ¡Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor! ¡Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor! Ya están pisando nuestros pies, tus umbrales Jerusalén, Jerusalén está fundada como ciudad bien compacta. ¡Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor! ¡Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor! En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Dios de la esperanza, que por la acción del Espíritu Santo nos colma con su alegría y con su paz, esté siempre con cada uno de ustedes. Y con tu Espíritu. Intenciones para la Eucaristía de este vigésimo segundo domingo del tiempo ordinario. Por las intenciones de todos los que nos escuchan por Radio Natividad y las redes sociales. Por las personas que vienen a orar en la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén. Por todos los medios de comunicación que transmiten la misa y el Evangelio. Por las personas que participan en el Santo Rosario en vivo. Por la paz en Jerusalén, en Venezuela y en el mundo. Por la salud de Nelson Molina, Gabriel Martínez y pronta recuperación de Zayda Cárdenas. En acción de gracias por el cumpleaños de Flor Durán de Prato. Por la salud de Anaelda Delgado y Jean Carlos Acero. Por el eterno descanso de nuestros familiares, amigos y conocidos difuntos. Presbítero Stephen Harney, Pompilio Ontiveros y Merda Hernández en su noveno novenario. En un momento de silencio vamos a reconocer nuestras faltas y nuestros pecados. Es decir, aquellas acciones que nos paralizan y nos apartan del amor de Dios. Y decimos juntos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso, ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga piedad de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Amén. Ten piedad, Señor, ten piedad. Soy pecador, ten piedad Ten piedad, Señor, ten piedad Soy pecador, ten piedad Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos Te damos gracias, Señor Dios Rey Celestial Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo Señor Dios Cordero de Dios, Hijo del Padre Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros Porque sólo tú eres santo, sólo tú, Señor Sólo tú, Altísimo Jesucristo Con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre Amén Oremos Dios misericordioso de quien procede todo lo bueno Inflámanos con tu amor y acércano más a ti A fin de que podamos crecer en tu gracia y perseveremos en ella Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo En la unidad del Espíritu Santo Y es Dios por los siglos de los siglos Amén Las lecturas de este domingo ponen ante nuestros ojos el tema de la humildad Podemos verlo en el texto del Eclesiástico, en el Salmo y en el Evangelio El Señor prepara casa y mesa a quienes el mundo se las niega Y el Evangelista insiste Además de sentar a su mesa a los humildes Con un corazón humilde y sencillo Escuchemos atentamente esta palabra Lectura del Libro del Eclesiástico Hijo mío, en tus asuntos procede con humildad Y te amarán más que al hombre dadivoso Hazte tanto más pequeño cuanto más grande seas Y hallarás gracias ante el Señor Porque sólo Él es poderoso Y sólo los humildes le dan gracia No hay remedio para el hombre orgulloso Porque ya está arraigado en la maldad El hombre prudente mediante en su corazón Las sentencias de los otros Y su gran anhelo es saber escuchar Palabra de Dios Dios da la libertad y riqueza a los cautivos Dios da la libertad y riqueza a los cautivos Ante el Señor su Dios Gocen los justos Salten de alegría Entonen alabanzas a su nombre En honor del Señor Toquen la cítara Dios da la libertad y riqueza a los cautivos Porque el Señor desde su templo santo A huérfanos y viudas da auxilio Él fue quien dio a los desválidos Casa y libertad y riqueza a los cautivos Dios da la libertad y riqueza a los cautivos A tu pueblo extenuado diste fuerzas Nos colmaste Señor de tus favores Y habitó tu rebaño en esta tierra Que tu amor preparó para los pobres Dios da la libertad y riqueza a los cautivos Lectura de la carta a los hebreos Hermanos, cuando ustedes se acercan a Dios No encontraron nada material Como en el Sinaí Ni fuego ardiente Ni oscuridad ni tinieblas Ni huracán ni estruendo de trompetas Ni palabras pronunciadas por aquella voz Que los israelitas no querían volver a oír nunca Ustedes, en cambio, se han acercado a Sion El monte de la ciudad del Dios viviente A la Jerusalén celestial A la reunión festiva de miles y miles de ángeles A la asamblea de los primogénitos Cuyos nombres están escritos en el cielo Se han acercado a Dios Que es el juez de todos los hombres Y a los espíritus de los justos Que alcanzaron la perfección Se han acercado a Jesús El mediador de la nueva alianza Palabra de Dios Te alabamos, Señor Junto a ti Jesús Rezaré Tu palabra quiero vivir Tú me haces sencillo, Señor Y en tus brazos me dejaré Aleluya 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 El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu Lectura del Santo Evangelio Según San Lucas Gloria a ti, Señor Un sábado Jesús fue a comer En casa de uno de los jefes de los fariseos Y estos estaban espiándolo Mirando como los convidados Escogían los primeros lugares Les dijo esta parábola Cuando te inviten a un banquete de bodas No te sientes en el lugar principal No sea que haya algún otro invitado Más importante que tú Y el que los invitó a los dos Venga a decirte Déjale el lugar a este Y tengas que ir a ocupar Lleno de vergüenza el último asiento Por el contrario Cuando te inviten Ocupa el último lugar Para que cuando venga el que te invitó Te diga Amigo Acércate a la cabecera Entonces te verás honrado En presencia de todos los convidados Porque el que se engrandece a sí mismo Será humillado Y el que se humilla será engrandecido Luego dijo al que lo había invitado Cuando des una comida o una cena No invites a tus amigos Ni a tus hermanos Ni a tus parientes Ni a los vecinos ricos Porque puede ser que ellos te inviten a su vez Y con eso quedarías recompensado Al contrario Cuando des un banquete Invita a los pobres A los lisiados A los cojos Y a los ciegos Y así serás dichoso Porque ellos no tienen con qué pagarte Pero ya se te pagará Cuando resuciten los justos Palabra del Señor Gloria a ti Señor Nos podemos sentar un momento El que se engrandece a sí mismo Será humillado Y el que se humilla será engrandecido Vamos a pedir La presencia del Espíritu Santo Para que nos ilumine Con su luz y con su gracia En esta primera parte de la Eucaristía La escucha de su palabra La escucha del mensaje de la salvación Y por ello digamos todos Ven Espíritu Santo Ven Espíritu Santo Llena los corazones de tus fieles Llena los corazones de tus fieles Y enciende en cada uno de nosotros Y enciende en cada uno de nosotros La llama viva de tu amor La llama viva de tu amor Amén Amén Y bien esta expresión que maneja el Evangelio El que se humilla será enaltecido En un contexto social Que sigue marcado por la exclusión Frente a los privilegios En el que aparece interminable La fila de quienes se esfuerzan Por alcanzar los primeros puestos La palabra de este vigésimo segundo domingo Del tiempo ordinario Nos invita a tener Un oído atento Y un corazón prudente Un oído atento Y un corazón prudente ¿Para qué? Para alcanzar la verdadera sabiduría de Dios El Evangelio de hoy Según San Lucas Que hemos escuchado Nos señala que Jesús No fue una persona Aceptada por todos No fue bien visto Por los miembros de su comunidad Y su propuesta Va en contra De aquellos intereses humanos Su presencia Molesta Incomoda a muchos Y fíjense que En el Evangelio Él se fija En lo que hacen Los invitados Al banquete Y cómo Y a quién Invita el anfitrión Los invitados Buscan que Los primeros puestos Quieren darse La importancia Quieren ser los importantes Llamar la atención Eso no es compatible Con la fe del discípulo Porque la fe del discípulo Va enmarcada En estar dispuesto A acompañar En convivir En estar compartiendo Con los demás Hermanos El reino de Dios En el reino de Dios Nadie ocupa Los primeros puestos O los primeros lugares Ni por derecho propio Ni por cortesía Los primeros lugares Lo ocupan Quienes hayan renunciado A la manera humana De pensar Y se hayan puesto Al servicio De los demás Hoy las cosas Pudiésemos decir Que no han cambiado mucho Se busca Escalar Trepar Mandar a callar A los demás A humillar A condenar Empisotear A los compañeros De camino A nuestros semejantes Y de hecho Se puede caer Hasta en el mismo error De quitarle la vida En nuestra misma iglesia Podemos decir Que también Hay intrigas Y peleas A la hora De repartir O distribuir O establecer Alguna responsabilidad O alguna tarea O ocupar Algún puesto O cargo Hay esas luchas Esos conflictos Esos debates Seré yo el primero Estaré allí Seré el encargado De la parte De las lecturas Seré el encargado De la catequesis O seré el encargado De llevar la comunión A los enfermos Yo soy el coordinador De la pastoral juvenil Yo soy el que está encargado De la sacristía Y esto queda Resplandeciente Y reluciente O sea Esos cargos O tareas O responsabilidades Son servicios Que se manifiestan Dentro de la iglesia Y dentro del ámbito social Yo pudiese decir Seré yo el director De este colegio Seré yo El carpintero De esta gran Caminata artesanal Que estamos viendo Aquí en esta comunidad O sea El querer ocupar Siempre los primeros puestos El estar allí El que me vean El que más Al alto está Que sirva más El que quiera ocupar Un puesto alto Sea para servir Porque al que mucho se le dio Más se le exigirá Si tenemos una tarea Una responsabilidad grande Es para servir Se nos está exigiendo Se nos está pidiendo Una responsabilidad Un compromiso Pero no para querer Sentirme el más más Como que si fuera La última pomada O la última Coca-Cola Del desierto No Mi tarea siempre se manifiesta En servir Y hay dos palabras Que son claves La humildad Y el servicio Y la humildad Y el servicio No cotizan En la bolsa de valores En nuestro mundo familiar En nuestro mundo social En nuestro mundo laboral En nuestro lugar de estudio O dentro de la misma iglesia La humildad Hermanos No es para ponerse Encima de los demás La humildad No es para sentirse Más grande Ni mejor que los demás La humildad ¿Qué es? Es el amor Y la compasión A los demás Amor y compasión A los demás La humildad Es la misericordia Que viene De parte de Dios Y por ello Los que viven Al estilo de Jesús Son marginados Son invisibilizados Son neutralizados Son apartados Son alejados ¿Por qué? Porque molestan Porque estorban Porque incomodan Porque dicen la verdad Porque están allí Para corregir Porque están allí Para acompañar Para ser esos profetas Que manifiestan El mensaje de Dios Por ello hermanos El Señor nos propone Una vez más La humildad Y el amor Para que nosotros Podamos repensar Esa tarea Que el Señor nos da Ante los ejes De nuestras relaciones Humanas Por eso nosotros Si queremos ser humildes Tenemos que morir A nuestro propio yo Hay una canción Que dice Como duele ser humilde Como duele ser así Incomprendido Por aquellos Que no entienden Que no saben Ni comprenden Ese don Que el Señor me da La humildad Es un don Del Espíritu Santo Pero para ser humildes Tenemos que morir A nuestro propio yo Por eso Les invito Y me invito A mi mismo También a que saquemos De nosotros Todo aquello Que nos estorba Todo aquello Que nos esclaviza Y nos aparta Del amor de Dios Como puede ser La soberbia El rencor Que nos hace caer En el orgullo La prepotencia El querer ser El primero En todo Y humillar A los demás El hablar mal Del prójimo El querer hacer Todo Y no dejarse ayudar O corregir Por los demás También Dejemos que Dios Obre y actúe En nosotros En la construcción Del banquete De la fraternidad Universal El Señor nos invita Constantemente A su banquete A la Eucaristía Dios nos invita Él se parte Él se reparte Con todos Y el amor de Dios Es nuevo Cada mañana El amor de Dios Es nuevo Cada día El Señor nos invita A reconocer Lo que somos Por eso hermanos En este vigésimo Segundo domingo Del tiempo ordinario Pidámosle al Señor La gracia Del Espíritu Santo Para reconocer Lo que somos Lo que tenemos Lo que hacemos Lo que vivimos Reconociendo Nuestra flaqueza Nuestras debilidades Pero reconociendo Que el Señor Nos invita A cambiar A renovarnos Si queremos Ocupar Los primeros puestos Delante de Dios Seamos humildes Para servir No es para humillarnos Para doblegarnos A los demás Sino para entregarnos Al servicio De los demás Ese es el signo De la humildad Ese es el signo Del amor Que el Señor Nos invita a tener Que María Nuestra Madre Nuestra Señora De la Consolación La bella flor De los Andes Nos muestre siempre El rostro de su Hijo Jesucristo Que nos invita A la humildad Y a la conversión Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Manifestemos Junto Nuestra fe A Dios Padre Hijo Y Espíritu Santo Diciendo Creo en Dios Padre Todopoderoso Creador del cielo Y de la tierra Creo en Jesucristo Su único Hijo Nuestro Señor Que fue concebido Por obra y gracia Del Espíritu Santo Nació en Jesucristo Nació de Santa María En el perdón En el perdón de los pecados En el perdón de los pecados En la resurrección De la carne Y en la vida eterna Hermanos Hermanos Estén siempre dispuestos Y en el perdón de los pecados Y en el perdón de los pecados Con el fin de construir Potenciales armas nucleares Que atentan contra la vida Roguemos al Señor Señor Escucha nuestra oración Por los que al final de este mes Retornarán de sus días de vacaciones Para que descansados Y renovados físicamente Puedan contribuir En sus comunidades Al desarrollo de las actividades A favor de los más necesitados Roguemos al Señor Señor Escucha nuestra oración Por el eterno descanso De nuestros familiares Amigos y conocidos difuntos En especial los que encomendamos En esta celebración Roguemos al Señor Señor Escucha nuestra oración Señor Atiende benigno A nuestras súplicas Y asístenos En nuestras debilidades Para que demos siempre Testimonio de ti Por Jesucristo Nuestro Señor Amén No solo el vino Y el pan Te venimos a ofrecer Queremos darte algo más Te entregamos nuestro ser Como lo hizo María Que su mensaje escuchó Y dijo un sí generoso Para aceptar su misión Como lo hizo María Que su mensaje escuchó Y dijo un sí generoso Para aceptar su misión Hoy quedan sobre ese altar Nuestras vidas Oh Señor Oh Señor Haz que sepamos luchar Para conservar tu amor Para conservar tu amor Como lo hizo María Que su mensaje escuchó Y dijo un sí generoso Para aceptar su misión Oren hermanos Para que este sacrificio Mío y de ustedes Sea agradable A Dios Padre Todopoderoso Que el Señor Recibe a tus manos Que este sacrificio Oranse y gloria De su nombre Para nuestro bien Y de toda su santa iglesia Acepta Señor Los dones que te presentamos Y realicen nosotros Con el poder de tu espíritu La obra redentora Que se actualiza En esta eucaristía Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor Este con ustedes Y con tu espíritu Levantemos el corazón Hoy tenemos levantado Hacia el Señor Demos gracias al Señor Nuestro Dios Es justo y necesario En verdad Es justo y necesario Es nuestro deber Y salvación Darte gracias Siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso Y Eterno Porque manifestaste Admirablemente Tu poder No solo al socorrer Nuestra débil naturaleza Con la fuerza De tu divinidad Sino al prever El remedio En la misma debilidad Humana Y ha sido Lo que fue Causa de nuestra ruina Hiciste el principio De nuestra salvación Por Cristo Nuestro Señor Por Él Los ángeles Cantan con júbilo eterno Y nosotros Nos unimos a sus voces Cantando humildemente Tu alabanza Santo es el Señor Mi Dios Digno de alabanza A Él el poder El honor Y la gloria Santo es el Señor Mi Dios Digno de alabanza A Él A Él el poder El honor Y la gloria Bendito el que viene Bendito el que viene En nombre del Señor Con todos los santos Cantamos para ti Bendito el que viene En nombre del Señor Con todos los santos Cantamos para ti Hosana 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 Oh Señor Santo eres En verdad Padre Y con razón Te alaban Todas tus criaturas Ya que por Jesucristo Tu Hijo Señor nuestro Con la fuerza Del Espíritu Santo Das vida Y santificas Todo Y congregas A tu pueblo Sin cesar Para que ofrezca En tu honor Un sacrificio Sin mancha Desde donde sale El sol Hasta el ocaso Por eso Padre Te suplicamos Que santifiques Por el mismo Espíritu Estos dones Que hemos Separado Para ti De manera Que sean Cuerpo Y sangre De Jesucristo Hijo tuyo Y Señor Nuestro Que nos mandó Celebrar Estos misterios Porque el mismo La noche En que iba a ser Entregado Tomó pan Y dando gracias De bendijo Lo partió Y lo dio A sus discípulos Diciendo Tomen Y coman Todos de él Porque esto Es mi cuerpo Que será Entregado Por ustedes Del mismo modo Acabada la cena Tomó el cáliz Dando gracias De bendijo Y lo pasó A sus discípulos Diciendo Tomen Y beban Todos de él Porque este Es el cáliz De mi sangre Sangre De la alianza Nueva y eterna Que será derramada Por ustedes Y por muchos Para el perdón De los pecados Hagan esto En conmemoración Mía Este es el sacramento De nuestra fe Anunciamos tu muerte Proclamamos Proclamamos tu resurrección Ven Señor Jesús Así pues padre Al celebrar ahora El memorial De la pasión salvadora De tu hijo De su admirable Resurrección Y ascensión Al cielo Mientras esperamos Su venida gloriosa Te ofrecemos En esta acción De gracias El sacrificio Vivo Y santo Dirige tu mirada Sobre la ofrenda De tu iglesia Y reconoce en ella La víctima Por cuya inmolación Quisiste devolvernos Tu amistad Para que fortalecidos Con el cuerpo Y la sangre De tu hijo Y llenos De su espíritu santo Formemos en Cristo Un solo cuerpo Y un solo espíritu Que él nos transforme En ofrenda permanente Para que gocemos De tu heredad Junto con tus elegidos Con María la Virgen Madre de Dios Y madre nuestra Su esposo San José Los apóstoles Y los mártires San Agustín De Hipona Y todos los santos Por cuya intercesión Confiamos Obtener siempre Tu ayuda Te pedimos Padre Que esta víctima De reconciliación Traiga la paz Y la salvación Al mundo entero Confirma En la fe Y en la caridad A tu iglesia Peregrina En la tierra A tu servidor El Papa Francisco A nuestro obispo Mario Y su auxiliar Juan Alberto Al orden Episcopal A los prevíteros Y diáconos Y a todo El pueblo Redimido por ti Atiende los deseos Y súplicas De esta familia Que has congregado En tu presencia En el domingo Día en que Cristo Ha vencido la muerte Y nos ha hecho Partícipes De su vida Inmortal Reúne En torno A ti Padre Misericordioso A todos tus hijos Dispersos Por el mundo A nuestros hermanos Difuntos Y a cuantos Murieron en tu amistad Recibelos En tu reino Donde esperamos Gozar todos juntos De la plenitud Eterna De tu gloria Por Cristo Señor nuestro Por quien concedes Al mundo Todos los bienes Por Cristo Con él Y en él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Amén El amor De Dios Ha sido Derramado En nuestros Corazones Con el Espíritu Santo Que se nos Ha dado Por eso Digamos Con fe Y esperanza Padre Nuestro Que estás En el cielo Santificado Sea tu nombre Venga A nosotros Tu reino Hágase Tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos Hoy Nuestro pan De cada día Perdona Nuestras Ofensas Como también Nosotros Perdonamos A los que nos Ofenden No nos Tejes caer En la tentación Libranos De todos Los males Señor Y concédenos La paz En nuestros Días La paz A nuestras Familias La paz A nuestra Comunidad La paz A Venezuela Para que Ayudados Por tu misericordia Vivamos Siempre Libres De pecado Y protegidos De toda Perturbación Mientras Esperamos La gloriosa Venida De nuestro Salvador Jesucristo Señor 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 Jesucristo Que dijiste A tus Amigos A tus Apóstoles La paz Les dejo Mi paz Les doy No tengas En cuenta Nuestros Pecados Siendo la Fe De tu Iglesia Y Conforme A tu Palabra Concédele La paz Y la Unidad Tú Que vives Y reinas Por los Siglos De los Siglos Amén La paz Madre Señor Este Siempre Con cada Uno De ustedes Y con tu Espíritu Cordero De Dios Tú Que Quitas El Pecado Del Mundo Ten Piedad De Nos Otro Cordero Cordero De Dios Tú Que Quitas El Pecado Del Mundo Ten Piedad De Nos Otro Cordero De Dios Tú Que Quitas El Pecado Del Mundo Danos La Paz Danos La Paz Danos La Paz Hermanos Ante La Presencia De Jesús Eucaristía Que Nos Invita A La Humildad Que Nos Invita Al Servicio Y Al Amor Digamos Señor Jesucristo Hijo De Dios Vivo Que Por Voluntad Del Padre Cooperando El Espíritu Santo Diste Con Tu Muerte La Vida Al Mundo Líbrame Por La Recepción De Tu Cuerpo Y De Tu Sangre De Todas Mis Culpas Y De Todo Peligro Concédeme Cumplir Siempre Tus Mandamientos Y Jamás Permitas Que Me Separe De Ti Hermanos Este Es Jesucristo El Cordero De Dios Que Quita El Pecado Del Mundo Feliz A Los Invitados De Participar En Este Gran Banquete Señor No Soy Digno De Que Entres En Mi Casa Pero Una Palabra Tuya Bastará Para Sanar El Cuerpo Y La Sangre De Cristo Nos Guarden Y Nos Acompañen Siempre ¿Verdad? 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 Dame un Nuevo Corazón Señor Un Corazón Para Alabarte Un Corazón Para Servirte Yo Quiero Un Nuevo Corazón Señor Dame Un Nuevo Corazón Señor Un Corazón Para Alabarte Un Corazón Para Servirte Yo Yo Quiero Un Nuevo Corazón Señor Limpio Como El Cristal Dulce Como Como La Miel Un Corazón Que Sea Como El Tuyo Señor Grande Grande Para Para Amar Fuerte Para Luchar Un Corazón Que Sea Como El Tuyo Señor Señor Como El El cristal dulce, como la miel, un corazón que sea como el tuyo, Señor. Grande, para amar fuerte, para luchar un corazón que sea como el tuyo, Señor. Un corazón que sea como el tuyo, Señor. Qué grande es la delicadeza del amor que tienes reservada, Señor, para tus hijos. Oremos. Te rogamos, Señor, que este sacramento con que nos has alimentado nos haga crecer en tu amor y nos impulse a servirte en nuestros semejantes. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Dios de todo consuelo disponga su paz en nuestros días y nos llene de sus bendiciones. Amén. Que nos libre de toda maldad, de toda perturbación, de todo peligro y afiance su amor en nuestros corazones. Amén. Que llenos de fe, de esperanza y de caridad, pasemos por la vida haciendo el bien y podamos alcanzar la felicidad eterna. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y sus familias y les acompañe siempre. Amén. La alegría del Señor en nuestra fortaleza pueden ir en paz. Demos gracias al Señor. Mientras recorres la vida, tú nunca solo estás contigo por el camino. Santa María, ven con nosotros a caminar. Santa María, ven con nosotros a caminar. Santa María, ven. De Jerusalén. De Jerusalén. De Jerusalén. Amén. Gracias.